hola en este vídeo voy a leer dos citas de dos mujeres que son figuras históricas del debate sobre la cuestión de género y tienen dos enfoques diferentes dos entre los que hay no hay solo dos que solamente me quise hacer una quise dar una idea de cómo se puede ver este problema de diferentes ángulos vamos a ver por ejemplo la de la foto de arriba camille es bisexual es una persona que había empezado con la como apoyando el movimiento feminista pero luego se alejó porque no estaba de acuerdo con el enfoque victimista con el enfoque que despreciaba al hombre y con el enfoque de dependencia del estado ella ha vivido una vida libre pero responsable tomándose su su responsabilidad en cuanto al estilo de vida que quería este que quería vivir de ningún modo se sentía de acuerdo con la idea de que que se tuviese que legislar sobre toda la intimidad del ser humano para proteger a la mujer ella iba justamente justamente en contra de esto decía somos individuos tenemos que hacer nuestro camino y y y sabernos defender sabernos sabernos saber armonizar con la sociedad sabernos crear un nuevo estilo sin pensar que se nos tenga que proteger como niñas cara em en vez en la foto de abajo en 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 cercana a la idea de la familia tradicional, así llamada tradicional, la familia heterosexual y el matrimonio estilo católico, aunque no sé luego a qué confesión pertenezca a ella. A que este, exactamente, creo, se pueda reconducir. Ella es una mujer que hizo historia porque había abierto el primer centro de acogida para mujeres maltratadas, pero luego ella quiso ampliar porque se había dado cuenta de que las víctimas de violencia familiar son hombres y mujeres, no siempre el agresor es hombre. Y también otras cosas, que por ejemplo había una dinámica en la violencia familiar que muchas veces era de los dos miembros de la pareja, o sea que eran dos personas agresivas que se habían buscado así porque eran agresivas, pero luego cuando la ley empezó a apoyar a la mujer maltratada en el seno de la familia, prácticamente solo ella ha empezado a poder denunciar. Además, ella ha dado mucho apoyo a los hijos de familias disfuncionales, pero su ideal era el de que la familia puede ser también funcional y bonita. No se tenía que atacar en sí, como ha hecho luego el feminismo, el esquema de la familia heterosexual, porque no era aquello el problema, el problema era la violencia en sí. Entonces, estas son las dos opiniones. Luego ahora voy a leer qué dicen ellas con su palabra y un poquito. Después cada quien puede ir a buscarse biografía, artículo, etc. Como digo, hay mucho más, hay muchos más enfoques. Incluso yo, por ejemplo, soy un misto de las dos y ninguna me representa del todo. Pero como persona, las personas que conozco también tienen varias ideas y no son todas asimilables al movimiento mayoritario feminista o a las corrientes de antifeminismo que se están desarrollando. Pero ni siquiera los otros feminismos que hay. Cada quien tiene un estilo. Cada quien tiene una idea personal. Y yo creo que esto es positivo. Ahora, sé que las personas que pertenecen al movimiento mayoritario en vez creen que todos tengamos que apoyar a uno o a dos opuestos movimientos. Yo no creo esto. Yo creo que lo bonito es que se escuchen todas las voces y así nos hagamos una idea de la realidad. La realidad que estamos viviendo. Ok, ahora voy a ver los posts que había guardado de ellas dos. Ok, aquí habla Camille Palla. Habla de uno de sus libros, creo que el más conocido. Dice, Esta última frase creo que es muy significativa que yo creo que mucho de lo que no me gusta del feminismo, la agresividad, el querer imponer eslóganes, porque sí, porque tiene que hablar así, porque sí, no puede negarlo, no puede dudar, no puede decir tu opinión. Mucha de esa agresividad esconde un miedo. No un miedo, no un miedo, una inseguridad. Yo creo que si una persona está muy convencida de lo que cree, no necesita gritarlo. Mucho menos ir a gritarlo en una plaza. O sea, esta es mi opinión, ¿no? Porque simplemente con su estilo de vida lo expresa. Vive a su modo. Y ya así ha dado a la sociedad, ha aportado todo lo que un ser humano puede aportar. Luego, que una persona quiera también aportar información sobre lo que está haciendo. Está muy bien, en mi opinión, porque si no, la información se deja toda a los medios de comunicación mayoritarios. Pero cuando se ve que se niegan algunas cosas, como por ejemplo el aporte de los otros, la posibilidad de los otros, también la parte del pensamiento de los otros que puede aportar más cosas a un debate o el trabajo que han hecho los otros o se tiende a demonizar otro colectivo, como ha sido el caso de los hombres o a salir de un esquema para imponer otro demonizando el esquema anterior. Estas son pruebas, en mi opinión, de una debilidad. Si tú realmente estás convencida de lo que quieres, no tienes por qué odiar al que opina diferente. Porque muchas veces, es difícil llegar a entenderlo, pero muchas veces, cuando nosotros sentimos a la persona diferente o a la persona de un estilo tradicional que nosotras queremos cambiar o nosotros queremos cambiar como obstáculos, es porque tenemos poca seguridad en nuestra idea. Mientras que siempre y en cada época, cualquiera que fuese la tradición o el esquema mayoritario y por suerte que fuese, ha habido gente que se hizo su vida independientemente y de otro modo. Y también hombres como mujeres. Así que yo a veces veo las biografías de personas que han sido atípicas en épocas anteriores y me doy cuenta de que sí se podía. Lo que pasa es que la mayoría a lo mejor no quería. Otra parte de la mayoría no estaba interesada siquiera en el debate, era superficial. Y luego había otra parte que hubiera querido, pero tenía miedo. Y esa de ahí, creo, de ahí fue que se generó el movimiento que conocemos que ataca mucho los esquemas en que se ha creado. Porque le tiene miedo, evidentemente, porque no siente poder construir algo nuevo de forma pacífica y tranquila. Porque no está lo suficiente convencida. Esta es mi opinión, ¿ok? Voy adelante. con la imagen de Erin. Ok. Erin Pizzi, no sé exactamente cómo se pronuncia el apellido, dice, Hay tantas mujeres violentas como hombres, pero hay mucho dinero en odiar a los hombres, particularmente en Estados Unidos, millones de dólares. No es buena idea políticamente amenazar a los enormes presupuestos para refugios de mujeres, diciendo que algunas de las que van ahí no son víctimas enteramente. Este país está ahora al borde de un serio colapso moral. Debemos parar de convertir a los hombres en demonios y comenzar a cerrar la brecha que el feminismo ha creado entre hombres y mujeres. La insidiosa y manipuladora filosofía de Harriet Harman, que afirma que las mujeres son siempre víctimas y los hombres siempre opresores, tan solo ayuda a que continúe ese inmorable ciclo de violencia. Y son nuestros hijos los que lo sufrirán. Ok. Aquí también me gusta mucho la frase final, porque lo que pasa es que nosotros, digamos, la corriente mayoritaria de la... de la... ¿Cómo se llama? Ahora no. No encuentro la palabra. La corriente mayoritaria, digamos, que se quiso proponer como revolucionaria, etcétera. Una cosa que está haciendo es transmitir todas las nevrosis y todas las incomprensiones y toda la amargura de las décadas en que se ha crecido y que ha acumulado, no sabiendo hacer otras cosas, no sabiendo... Entiendo que estas personas no han sabido hacer mejor, no han sabido vivirla mejor. La está transmitiendo a las generaciones nuevas que no tienen por qué recibir esto, porque no... Pienso yo que no tengan culpa, pero tampoco tienen conocimiento real, porque ellos nacieron en otra época en que esto no es actual lo que se está diciendo. No es actual para ellos, para nuestros hijos. Pero claro, como son niños y niñas, empiezan ya a identificarse con algo que no saben manejar porque no lo han vivido. Y en vez tendrían que hacerse sus vidas si tendríamos que darle el entorno más armónico, más acogedor posible. O sea, tendríamos que decirle bienvenidos y ahora esto es lo que hicimos hasta ahora, ahora vamos a ver qué queréis hacer vosotros. O sea, esto es lo que les digo yo a mis hijos, ¿no? Y este... Pero, bueno, en realidad están heredando nuestros conflictos. Y a veces veo que de verdad que no tienen ni idea de cómo las cosas fueron realmente. Solamente ven lo que es más mediático y no llegan a un entendimiento verdadero y empiezan a verse en YouTube, por ejemplo, videos de chicas de 14 años que con toda buena intención y la belleza de su edad van hablando de las varias olas de feminismo como lo leen en los libros y a lo mejor no es lo que recuerdo yo que puede haber vivido unas décadas antes. Realmente no... Anteriores. O sea, realmente no... Esto no me gusta. Me parece una traición. Tendríamos que darle más información y más paz luego que ellos vengan desarrollando sus propias ideas. Bueno, lo que pasa es que a alguien que tenía poder le pareció bien financiar esa parte de movimiento que era más conflictual porque así a lo mejor nos tenía todos peleando y distraídos mientras mantenían ese poder. Ok. Así me parece claro que ha ido hasta ahora. Bueno, estas, como digo, son solo dos de las posibles versiones de crítica al feminismo. Hay mucho más. Yo he abierto una lista de reproducción que habla de figuras que no son victimistas porque esto es el punto central en que yo más o menos de mi crítica, ¿no? O sea, yo veo que los medios de comunicación han adquirido esta costumbre del feminismo de tratar a la mujer como una víctima y no una persona partícipe de su destino. parecemos muñecas. No, eso no. Yo no me reconozco en aquello. Ok. Así que creo que se pueda encontrar más se puede encontrar más en esa lista de reproducción y espero o sea creo que quien quiere encontrar más pueda ir a ver esa lista de reproducción y además voy a poner siempre más en cuanto las encuentres las otras voces que voy buscando. Ok. Si tenéis algún artículo o algún personaje que darme a conocer podéis comentar sería estupendo para mí agregar más nombres a esa lista. Ok. Un saludo y que tengáis buen día.